Hola, soy Rosa María Espinosa y soy dietista-nutricionista. Trabajo en el Centro de Dietética Menjasá, nos encontraréis en Barcelona, en Sabadell, en Palau Solita y Plegamans, en Mataró y también en Madrid. Y hoy os vengo a presentar un vídeo sobre la anemia ferropénica y qué debemos y no debemos hacer para potenciar la absorción del hierro. Hablamos de anemia ferropénica cuando nos referimos a un déficit de hierro. Esto implica que podemos tener menos cantidad de hemoglobina, que es la molécula encargada de transportar el oxígeno a través del cuerpo y significa que podemos sentirnos mucho más cansados, uno de los principales síntomas de la anemia ferropénica, porque no está llegando el oxígeno correctamente a las células. Esto implica que podemos potenciar o debemos buscar potenciar el aporte de hierro a través de la alimentación y tener en cuenta cuáles son las combinaciones más adecuadas para estos alimentos ricos en hierro y así potenciar su absorción. De hecho, cuando hablamos de hierro, en los alimentos hablamos de dos tipos de hierro, para hacerlo sencillo. El hierro emo, que es el hierro que proviene de la sangre o del músculo y que da un color característico rojo, por ejemplo, la carne de ternera, de buey, de pato o de caballo. Y después está el hierro no emo, que es un hierro de origen mineral, que está en diversidad de alimentos, tanto animales como de origen vegetal, que se absorbe peor por parte de nuestro intestino y que especialmente destacaremos como fuentes de este hierro, los huevos, los moluscos y las legumbres, sobre todo las lentejas. Como comentábamos, el intestino humano tiene mayor facilidad para absorber según qué tipo de hierro, especialmente el hierro que procede de la sangre o del músculo, del color rojo característico. Pero esto no significa que el hierro de tipo mineral, el hierro no emo, no podamos hacer algo a través de la alimentación para facilitar o mejorar su absorción. Es cierto que cuando necesitamos potenciar el hierro de la dieta, porque tenemos una anemia ferropénica o predisposición a sufrirla, recomendaremos el consumo de carnes rojas, el cual la recomendación sería de entre una o dos raciones a la semana, de 15 gramos cada una. Aquí podríamos incluir las vísceras, que también son una gran fuente de hierro de tipo emo. Pero en cualquier caso, si vamos a consumir alimentos con hierro no emo, por ejemplo, huevos, moluscos, como pueden ser mejillones o berberechos, o en el caso de las legumbres, sobre todo las lentejas, vamos a tener en cuenta qué debemos y qué no debemos hacer en la misma comida. ¿Qué debemos hacer en la misma comida? Pues incorporar alimentos ricos en vitamina C, por ejemplo, pimiento rojo, sobre todo crudo, tomate o cítricos, como podría ser la naranja. ¿Y qué no debemos hacer? Pues por un lado no incorporaremos en la misma comida ni alimentos ni bebidas que sean ricos en taninos, como puede ser el té, el chocolate, el café, el vinagre, la manzana, la uva. Tampoco incorporaremos en la misma comida alimentos ricos en calcio, pues desde leche, yogures, queso y postres lácteos, tipo flanes, natillas. También evitaremos en esa misma comida alimentos que nos aporten fitatos, que están presentes en cereales integrales. Por ejemplo, el pan o la harina íntegra serían fuente de este producto. Y por último, evitaremos los alimentos ricos en oxalatos, y se encuentran en verduras de hoja verde, como pueden ser espinacas y acelgas. Y esto nos lleva a desmontar el mito de Popeye, que nos hizo creer que era muy fuerte porque comía muchas espinacas todo el día. Es cierto que las verduras de hoja verde es destacable el contenido de hierro que tienen, pero a la hora de absorber, es tal cantidad de oxalato la que tienen que no se absorbe ese hierro. Así que no serán las espinacas nuestro mejor referente como alimento rico en este mineral. Espero que os haya gustado este vídeo. Si queréis más información o más vídeos, os encontráis en el canal de OnSalvos y también a través de nuestro canal de YouTube de Menjasá o nuestra revista Sentir.com.